Música Hola, soy Milena Valencia León Y yo, Dana Velos Parraga Somos bailarinas del ballet Fue Contemporánea del Litoral Exponderos bajo la dirección de nuestra maestra Jessy Sánchez de Camino y cuya misión es danzar vivamente con trascendencia internacional resignificando y resignificando la pluriculturalidad de la costa ecuatoriana a través del cuerpo y el movimiento coreográfico tradicional, moderno y contemporáneo Soy Matthew Ceballos y te queremos invitar este jueves 13 de agosto a partir de las 18 horas por Facebook Live al programa Danzar con el Alma organizado por el maestro Henry Centeno en donde el ballet Spondilus estará como invitado especial compartiendo su arte y trayectoria en la valoración de la identidad manavita mediante la riqueza danzaria y sonora Y así poder escuchar, observar y disfrutar a los entrevistados Estefanía Delgado Sornosa Melo de Andrade Reyes Gian Carlos Rodríguez Rivera y Isis Sánchez Arteaga y poder maravillarnos de nuestras coreografías que tiene nuestra identidad Montuvio y Chola de la costa ecuatoriana Además te invitamos a que nos sigas en las páginas del ballet Pol Contemporáneo de Litorales Spondilus tanto en Youtube, Facebook e Instagram Así podrás conocer todos nuestros trabajos del arte de la danza folclórica de la costa ecuatoriana Y recuerden, este jueves 3 a agosto a las 18 horas por Facebook Live El programa Danzar con el Alma No te lo puedes perder Junto con el ballet de Spondilus Maraví, Ecuador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!